Se que ha pasado Dos años pasaron Regresé a tu lado Y tú ya no estás Tus cartas me dieron Ternura y aliento Dijiste te espero Regresa mi amor Pero Laura ya no vive aquí Laura ya no vive aquí Laura ya no vive aquí Laura se olvidó de mí ¿A dónde te has ido? ¿Con quién te he perdido? Creí que lo mío te haría feliz Y ahora regreso Y ya no te encuentro Pasé por tu casa Y me dicen así Pero Laura ya no vive aquí Laura ya no vive aquí Laura ya no vive aquí Laura se olvidó de mí Pasaron los años Y ya me he casado Ya tengo tres niños Y soy muy feliz Ayer caminando Ayer caminando Pasé por tu casa Y un triste recuerdo Y un triste recuerdo Me atormenta Me atormenta Me atormenta Pero Laura ya no vive aquí 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 Laura se olvidó de mí No vive aquí ¿Qué pasa? No vive aquí ¿Qué pasa? No vive aquí Gracias por ver el video